¿Por qué tantas lesiones, Rubier? De esa niñez, con la pelota, por allá, por... Sí, me acuerdo que... En el área, ¿no? Del Carmelo. Del Carmelo. Yo era un jugador muy habilidoso, y un jugador muy rápido. Nosotros le dábamos muchos consejos. Que primero, para ser futbolista, primero tenía que hacer acleta. Tenía que tener muy buen estado físico. Y eso lo hizo. Me tocaba venir a entrenar desde allí, todos los días, a la Candela, con el equipo Boca Juniors. Ahí estuve, llegué en el 90, hasta el 97 que estuve ahí. He salido a estudiar, y iba a entrar a DOE, para poder... ¿Cómo se hace? Ir para los transportes, para ir a entrenar a Boca. Esos jugadores así, aquí en el Carmelo, es difícil que salga. Porque ellos sentían, la camiseta que se pusieran, la sentían. Y lo daban todo. La juventud hoy en día, está más dedicada al teléfono, que al PUC. Ahí me mandaron para Cortuloa. Y de ahí pues ya me empecé a conocer, estuve en la selección Colombia Sub-20, campeón con la selección Valle 95 y 96. Sí. Le ganamos las dos finales de Antioquia. ¿Que fueron los últimos que ganamos? De los últimos, que teníamos muy buen equipo ahí. O sea, la selección Valle, prácticamente la mitad del equipo, fue la base de la selección Sub-20. De la selección Sub-20 de Colombia. Sí, jugamos el suramericano en Chile. En Cortuloa, fue ese momento, cumbre para despegar. Sí, sí. Para mostrarse a nivel nacional. Claro, claro, ahí, porque cuando íbamos por lo menos acá, al Pascual, a jugar contra América o Cali, siempre nos íbamos bien. Prácticamente casi ni perdíamos aquí. Lo mismo con Nacional, con Junio, con el equipo grande, era donde más marcamos diferencia nosotros. ¿Quién dirigía ese equipo del Cortuloa? Cuando yo llegué estaba Alberto Suárez. Alberto Suárez, técnico muy táctico, ¿no? Claro, después, llegó el Pro de Quintabani, y el Pro de Quintabani estuvo como hasta el 2001, que fueron a la Libertadores. Que fueron a la Copa Libertadores. Sí, señor. Y de Cortuloa pasas a dónde? A América. A América. Sí, en América tuve. Pero duraste poquito en América. Sí, tuve en el 2000, y ahí me pidió el Pro de Cheche para el Deportivo Cali. Te pidió Cheche para el Cali. ¿En el Cali sí duras un año? Sí, un año completico, porque jugué Copa Libertadores. Me jugué muy bien, hice casi 25 goles en ese año. Tuve el segundo semestre, y parte del primer semestre del 2001. En una época en el Deportivo Cali, cuando llegó al Deportivo Cali, se encontró con un entrenador de delanteros, que era Nelson Gallego, y él le comenzó a trabajar la definición, y fue un momento en que él empezó a hacer muchos goles. Entonces, tenía todo. Tenía salidas, tenía marca, tenía gambeta, tenía manejo de balón, y últimamente, antes de que llegara la lesión, que prácticamente le acabó la carrera, estaba haciendo goles. Entonces, yo creo que es uno de esos casos en que uno lamenta que se haya desperdiciado un jugador de esas características. Ahí me voy a Argentina. ¿Al Belgrano? Al Belgrano de Córdoba. ¿Y el Belgrano qué tal? Bien, bien, los nichos me querían mucho. Me empecé ahí muy bien, y ya llevaba como 3 o 4 goles, jugando por fuera del carrilero. Sí. Martina que le da abajo. ¡Quintana! ¡Gol! El colombiano Quintana, que le empuja en la raya a Belgrano 3, a 100 victorias, la botonera, Boca 1, lo hizo Quintana. Cuando le puso en el hijo del viento, que eso fue en Argentina, la banda no lo veían. Hasta que tuve la, desafortunadamente, la lesión en el peronés y en el todillo. Hay una fractura contra Racing, le frustra un poco esa posibilidad de ser lo que todos pensamos que Rubial Quintana hubiera sido. Y me tocó regresarme para Cortuloa, hacer la recuperación, pero ya no quería volver más para allá. Yo recuerdo que vos fuiste de los primeros, en esta época moderna, ¿qué eras? ¿Lateral? Sí. Pero subía así perfectamente el centro. Sí, sí, sí. Nada de tirar la pelota. Por tirarla. Sácala del estadio. No, y también cuando me quedaba ahí también les, aquí en esta cancha hice muchos goles. Que por sí siempre los defensas esperan es que uno va y tira el centro. Sí. Pero yo de aquí la arrancaba y tocaba y seguía, entonces le quedaba uno ya el arco para meterle el tres dedos al otro palo. ¿Quién te enseñó a meter ese tres dedos? No, yo es de que, como yo jugaba en boca delantero. Yo cuando uno estaba con él era más fácil hacer el gol con el revés del zapato que pegarle al primer palo. ¿Y a quién tenías de referente? Que ya era profesional y dijeras, uff, le pega saboroso a eso. Me gustaba cuando estaba en el pueblo, me gustaba mucho como jugaba al escobar, como jugaba al Pipa, al Ferri. Esa América era un equipazo. Ah, un hincha de la América. Claro. ¿Rojo? Rojo de corazón, oye. Sí. No, esa América, esa América la asobaba. Claro. Estaba Juan Manuel Batalha, yo me acuerdo que yo los iba a ver a entrenar a Aguilar Roja. Me tocaba atravesar bien un potrero ni alberraco para poder llegar a la cancha de Aguilar Roja. A lo que se le llama el matorral. Eso. Te atresabas y llegabas y veías semejante toma. Claro, ahí atrás estaba la malla y ahí está la cancha y los balones que caían yo volvía y los tirapas otra vez. Rojo Quintana es el invitado hoy aquí en la cancha. Prepárense porque esta historia es bien especial. Seguimos en la cancha con Rubiel Quintana. Rubiel, siempre hubo mucha esperanza en su fútbol. Hubo un momento donde se habló que Rubiel Quintana era una de las grandes figuras que tenía el fútbol colombiano. Sí, gracias a Dios. Tuve una buena, una destacada participación en el equipo donde estuve. Sí. Y en la selección, ¿no? En todas las categorías de la selección Colombia. Desde la sub-20 hasta la de mayores. Sí. Yo me acuerdo que te querían varios clubes. Todo el mundo te pedía. Sí. Pero ahí era más complicado porque, pues, Nacho Martán era el dueño de los derechos. Entonces, pues, tocaba uno respetar eso, ¿no? Pero siempre alcancé a estudiar en varios equipos importantes aquí en Colombia. ¿El fútbol qué te dio, Rubiel? El fútbol me dio mucha amistad. Pude también hacerle mi casa a mi mamá. Gracias a Dios. Y, pues, como digo, bonita amistad es lo que más me dio. Y lesiones. Y lesiones. Sí, hombre. El cojito, me dicen. El cojito. Tengo que coger mucho de esta rodilla izquierda, entonces, ya por ahora no juego. Juego con los gorditos, los viejitos. Con los viejitos. Yo te pregunto. Cuando uno ha estado en Selección Colombia, cuando uno ha hecho parte de grandes clubes en el fútbol argentino, y se da cuenta que la lesión lo deja a uno medio cojito, ¿cómo se superan esos momentos? Es difícil. Es difícil porque, pues, la vida de uno es el fútbol. Desde que uno empezó a, en esta carrera del fútbol, y ya uno, en los partidos por televisión, ahorita es más fácil hacer uno para Europa. Yo hablo con los compañeros y les digo, no, yo era nación en esta época, o como otros compañeros, estaría jugando en, yo creo que en el fútbol de Europa, o en otro país cercano. Seguramente sí. Sí, porque ahorita es muy fácil irse para el exterior, antes era muy complicado. Si se pudiera dar, que estuvieras ahora, ahora, de nuevo activo, jugando al fútbol, pero con ese fútbol que tenías antes, ¿qué error no cometerías? ¿Qué error no cometería? Bueno, uno en esta proyección comete muchos errores, y a veces, pues, sí daba ventaja por allí, el que salía. ¿Dejabas el huecote? Sí. O sea, salía y daba el hueco a hacer, y me quedaba por allá, no marcaba, porque como estaba acostumbrado a jugar delantero. Sí. Entonces, pero, pero eso es corregible, ¿no? Sí. Primero la marca y después se ataca. Hay técnicos que te dicen eso. Sí. ¿Quién creía el que más te decía eso? Primero la marca y después atáquenme. El profe, el profe Suárez y el profe Cheche cuando... Cheche. ¿Y usted no hacía caso porque usted volaba? No, yo me iba por allá, yo me emocionaba y me iba al ataque. El profe Jaime de la Pata, él me decía que primero tenía que marcar para después atacar, porque si no por allá, así era muy difícil que, así era muy difícil jugar, ¿no? Hiciste unos golazos. Sí, hice varios goles. Pero uno en la cabeza, que te tenga marcado. El que le hice a Óscar Córdoba en la bombonera con el Cali. Ahí va Murillo, ahora sí, para abajo, que se va para abajo, que le queda para Quintana, ahí está, Quintana, ahí está. Saca un remate poderosísimo, que Córdoba solo ve cuando entra en el arco. Nosotros estábamos muy acostumbrados a laterales de gran salida y a jugadores como de muy buena técnica, no sé, Chonto Herrera, Diego León Osorio, jugadores de ese tipo. Y Rubiel Quintana, que era muy veloz, aparece, yo creo que como que una de esas imágenes de las que uno habla de consagración de un jugador, es en la bombonera. Él le hace un gol al Boca Juniors de Bianchi, en un partido que el Cali pierde injustísimo, porque se hizo un partidazo y pierde 2-1. Ese lo hice en la Copa Libertadores y uno que le hice al Medellín. ¿Pero te acuerdas de ese, de la bombonera, cómo fue? Claro, salimos tocando desde atrás, llegando como por acá más o menos, Murillo se la tiró por encima a William Vázquez, William Vázquez me la dejó en pecho y yo como venía en carrera, me metí un zapatazo que alcoraba por encima de la cabeza. ¿Lo peinaste? Sí. ¿Y el otro que me decías del Medellín? Del Medellín. Se arranqué yo desde acá, sí. ¿Pero fue en este estadio? No, en Palmira. Ah, ¿en el Rivera? Claro. Yo arranqué... ¿Por el costado tuyo? Sí, entonces se la di a William Zapata. ¿El Toro? Sí, y estaba en Muján América. William Zapata me dio como un taco así, yo de que corría la pelota y le hice a Mera así, y con esta de la saqué y le metí un zapatazo al otro palo a este, a William Vázquez, que era el arquero. Sí. En Medellín tenía buen combo. Claro, en esa época Medellín tenía un equipazo, que los equipos estaban todos bien conformados. Sí, claro, había buenos jugadores en ese tiempo. Ahorita hay buenos jugadores, pero son muy jóvenes, ¿no? ¿Sería más fácil marcar hoy a los delanteros o más difícil? Te lo digo porque se tiene que desprender más rápido de la pelota el delantero. Claro, ahorita el fútbol es más dinámico que antes. Antes se manejaba más la pelota, ahorita... ¿Qué? Ahorita el jugador que no sea dinámico no juega. Hay que ir y volver. Si uno es delantero, hay que ir y volver. Lo mismo los volantes de marca. Y son volantes de marca modernos. Antes pegaban mucho. Sí. Sí, porque había uno que sabía, pero había otro que iba a ruñirlos a uno con todos. Abajo de una vez. ¿Y cómo tenías habilidad de carrera? Eso bajaba con el tobillo de una vez, ¿no? Claro. Sí, y ya la mayoría de las veces no la escogía página en diagonal. ¿Ya? En diagonal hacia la portería, buscar él. Así hice varios goles, entrando en diagonal. Tú haces una pregunta, Rubén. ¿Cuando hay money... Sí. ¿Hay muchos amigos? ¡Oh, claro! Me parece de toda clase, amigos, mujeres. Entonces, cuando ya acabas, todo el mundo se espuma como el agua. Sí, como... Entonces... ¿Y eras de los que decías? ¿Pidan? Que llegué yo. No, claro. Yo, pues, toda la vida ha sido así, pues, desprendido las cosas y amplio. Entonces, me desgastaba la rumba a los... A los parceros. A los parceros del pueblo y a algunos que tenía aquí en Cali. Sí. Y si se te diera la oportunidad de estar en Eloy y ganar ese billete, ¿volverías a ser tan amplio? No, ya... No, ya tocaba apretarse un poquito más. ¿Sí? ¿Te apretarías más? Claro, claro, claro. ¿Te sentiste en algún momento solo? Sí. Solo porque, pues, cuando ya uno deja jugar y ya no está nombrado y todo eso, ya no... Ya no... Las amistades, como te digo, ya empiezan a desaparecer. ¿Y ahí qué le dirías a un pelado que está empezando? No, yo le diría que cuide su dinero para su futuro, que... Para todo hay tiempo, hasta para la rumba, para todo hay tiempo. Entonces, le diría que cuidara su dinero y que lo invirtiera, ¿no? Lo supiera aprovechar. Exactamente de acuerdo. Estoy con Rubiel Quintana. Rubiel Quintana, que tiene una historia especial. Escuchen eso, ¿no? Cuando hay plata, hay muchos amigos. Sí. Le aparece el billete, desaparecen la mayoría de amigos. Ya volvemos, estamos en la cancha. Sí, eso sí es así. Rubiel. Mira el gramado. No, me va a arder. Este es el arco sur. Sí. ¿Qué se te viene a la memoria? No, muchos recuerdos bonitos, oís. Me dan ganas como de volver a jugar otra vez. ¿Sí? Sí, con una cancha así. Me dan ganas de jugar. Es verdad. El que no juega aquí no juega en ningún lado. ¿Aquí hiciste goles? Sí, claro, en las dos porterías. En las dos porterías. Era su marcador con gol. Sí. La última etapa en el Cali y la jugué como delantero. Sí, claro. Con Luis Fernando Suárez, el propio Luis Fernando Suárez. Hice varios goles aquí, también. ¿Y aquí te acordás de alguno especial? Sí, una vez le hice dos goles a Bucaramanga. A Bucaramanga. Sí, mi profe. ¿Con la camiseta de quién? Del Cali. Del Cali. Sí, estaba de suplente, íbamos perdiendo uno de cero. Después me metí en el segundo tiempo como a los diez minutos. Le remontamos eso y se llevaron tres. Miguel, ¿cómo se supera para un jugador de fútbol el momento cuando ya no puede jugar más? No, yo digo que eso es difícil superarlo. Yo por lo menos cuando estoy en mi cana, yo veo todo el día fútbol. Sí. Uno siempre va a estar como metido ahí. Ahorita estamos con un equipo del Carmelo, una primera vez con el profe Olmeo y el año pasado estuve jugando la Copa Telepacífico con el profe Diego Contino y pues siempre va a estar metido ahí. Lo que uno no puede ya es meterse a jugar. A suerte ya a uno de los gorditos no le ayudan. ¿Y tu cordura fue por lo de...? Claro, claro. Sí, porque yo cuando podía salir a trotar yo mantenía en pancia, a veces me daba para Pancia o para el Cerro de las Tres Cruces con una amiga por allá a hacer deporte y mantenía bien y podía jugar. Las rodillas no me molestaban ahí, pero ahorita que me duele ya no puedo trotar ni nada de eso. ¿Selección Colombia? Sí. ¿La selección de ahora? No. ¿Tu paso por selección? No, de verdad que muy bueno. El equipo arranca muy bien. El primer partido lo gana por goleada. Le gana Ecuador 4-2. Al segundo partido ahí empata con Venezuela. Y todos dicen, bueno, ¿cuál es el verdadero equipo? Es del primer partido o del segundo. Y Álvarez empieza a mover el equipo, empieza a cambiar algunos jugadores. El tercer partido lo juega contra Chile. Yo creo que es el mejor partido que yo le había visto de selección Colombia a alguno en mi vida. Y uno decía, bueno, el equipo está clasificado, está para pelear la clasificación en Olímpicos. Y en la última fecha Colombia enfrentaba a Brasil, que Brasil no venía bien. ¿Qué pasó en ese partido, aparte de que estaba Ronaldinho? ¡Ay, ay, ay! Ese señor, hermano, una pesadilla ahí. ¿Por Dios? Era el mejor de todos. No, para mí era el mejor que existió en la historia. Sí, como 18 años tenía. ¡Eh, eh! De muelón. Sí, no, hermanos. Ese partido lo perdemos nosotros. Primero nos impulsan dos jugadores. Pensaron creo que a Fabián Vargas y a Mayes. Y pues el profe Javier le quiso dar fútbol a los que no venían jugando y guardó unos titulares para el siguiente partido. Yo pienso que ahí dimos un poco de ventaja, ¿no? Porque Brasil mete toda su banda completa y como ya uno viene con un solo ritmo, entonces era más difícil, ¿no? Pues Quintana era de los titulares y Javier Álvarez decide darle un vuelco a la formación porque entendía que Brasil no podía hacerle más de seis goles. Si le hacían más de siete, a Colombia lo eliminaban. Y Quintana arranca el partido en el banco. Finalmente es otra la formación. Juega Alex Posada, juega Pedro Portocarrero. Es otro equipo diferentísimo al que había enfrentado las fases previas. No está Mayer Candelo de titular. En fin, cuando empieza la hecatombe en el primer tiempo que Colombia va perdiendo 4-5-0, Javier Álvarez tiene tres cambios nada más. Viveros también estaba suplente. Tiene tres cambios e ingresa a los que le habían dado fortuna en su momento para llegar hasta ese punto. Al ver esa superioridad de Brasil tan absorbente, voltea a mirar a Pedro Portocarrero y los dos ven en la inmensidad a Ronaldinho, que era el 10 de ese equipo. Y entonces dicen, bueno, ¿qué hacemos? Dígame, ¿qué hago? Le decía a Pedro Portocarrero, ¿qué hago? Y Rubio Quintana le dijo, no, pues hagámonos los desmayados porque es que aquí no hay manera. Pues tan fue así que Brasil termina ganando 9-0 y un equipo que venía con un León Darío Muñoz, era un equipazo. Ese equipo termina casi que recibiendo una especie de manto negro encima después de esa goleada que no la veíamos, no sé, desde los años 40. ¿Qué hablaron ustedes después de ese partido en el vestuario? No, todo el mundo lloraba. ¿Usted lloraba? ¿Lloraste vos de esa vida? Claro. Y dentro de la cancha. Dentro de la cancha. Porque iba a ser histórico, difícilmente vuelve a suceder. Como el 5-0, difícilmente vuelve a suceder. Y unos 5, y unos Juegos Olímpicos todos los días no se va. No se va. Como decía el profe Reinaldo. El profe Reinaldo era el asistente ahí de... De Álvarez. De Álvarez. Y él decía, esta es una oportunidad que le sacaron marca para toda su vida ahí. Y nos eliminaron. Es que teníamos que perder, era 7. Y nos hace 9. No nos hicieron más goles porque no quisieron. ¿No nos veían una? No, no nos veíamos. Y después estaba dando un calor, nos quedamos con 9. ¿El arquero era Robinson Zapata? Zapata, pero el titular era Julián Biáfora. Julián Biáfora. Y Javier Álvarez. Atrás jugaba Alex Posada, jugaba aquí en América. Sí. La Piña Posada. Jugaba Roberto Carlos, León Darío, Alex Vivero, Mayer, Felipe Arce, Javier Vargas, Tigre Castillo, mi persona. Un equipazo. Un equipazo. Un equipazo, claro. Atrás de Andrés Mosquera y... Y este... Ah, a Juana y Córdoba, Jorge Díaz. No teníamos... Teníamos buen equipo. ¿Cómo se supera un 9-0? No. No. Es difícil porque... Ese viaje ya para acá tan largo y no eliminado. ¿No? Y cuando llegamos aquí a Colombia, todo el mundo... Todo el mundo se burlaba a nosotros. Y... Muchos problemas tuvo uno en la calle por eso. ¿Sí? Sí, claro. Uno no va a querer que lo moleste más con una eliminación de esa. Y uno viene a un río. Ustedes son humanos. Claro. A cualquiera le puede pasar una cosa de esas. Yo creo que le costó mucho al fútbol colombiano. Y de hecho, si uno revisa históricamente, a pesar de haber buenos jugadores, como que esa confianza y esa claridad en los técnicos que armaron los procesos que nos llevaron a mundiales se perdió. Entonces, como que la idea futbolística terminó difuminándose y terminó comiéndose vivos a jugadores que eran muy buenos, que merecieron un mundial y que no pudieron estarlo. Pues duramos desde el 98 hasta el 2014 fuera de eso. Y un poco, eso fue en el año 2000, es como una especie de corte que marca ese tiempo de fracaso en nuestro público. Brasil en festa con la torcida, 9. Colombia en el chão como Montoya, 0. ¿Cómo es tu vida hoy? Hoy, mi vida, pues... No era como era antes cuando jugaba, pero sí vivo tranquilo. Mantengo metido en lo que es el fútbol. Y pues tratando de ayudar a los chicos del pueblo para que cumplan su sueño jugar fútbol profesional, ¿no? ¿Le llegan muchos recuerdos a la cabeza? Sí, claro. Le llegan a unos recuerdos cuando uno estaba en el apogeo y todo eso, los viajes, las concentraciones, los entrenos todos los días. Eso le hace falta a uno, ¿eh? Pues dale un mensaje a los chicos. Bueno, yo les quiero decir que luchen por sus sueños. Hoy en día es más fácil jugar fútbol que en la época de nosotros. Hoy hay más oportunidades de irse al exterior, de conseguir lo que siempre han querido tener. Y cuando estén allá arriba no se olviden de los que los ayudaron porque muchas veces hay jugadores que todos los sacan de abajo y todo eso y se olvidan de dónde llegan, de dónde salieron y todo eso. Y nunca más vuelven ni a saludar al entrenador, ¿no? Rubiel. Qué bueno saludarte, papá. Listo, papá. Rubiel Quintana. La vida puede cambiar de un momento a otro. ¿Sos figura? ¿Una lesión? Sí, señor. Así es. Un abrazo para todos. Esto es La Cancha. Tremenda historia. Tremendo momento en que está viviendo Rubiel Quintana. Y qué bueno traerlo aquí en este especial de La Cancha. Y así vamos a traer a otros grandes deportistas. Tenemos entrevistas que hemos realizado en Buenos Aires, en diferentes ciudades de Colombia con los verdaderos protagonistas del fútbol. Vamos, de hecho, a sacar un libro con todas estas historias y espero una vez el libro esté a la venta que lo podamos lógicamente hacer el tiraje no solamente para que lo tengan físico, sino también digital, lo puedan regalar. Ojalá alcancemos en la Navidad, que no está fácil, sino para el próximo año. Ustedes nos sigan respaldando para poder adquirir este libro con las historias de todos estos deportistas, ilustres personajes que le dieron grandeza al fútbol colombiano. Gracias a nuestros patrocinadores que siempre están ahí. No olviden que si quieres ingresar a los 120 segundos del gato, al show del gato o en la cancha, simplemente escríbeme a mi número de WhatsApp, sígueme en las redes sociales y ahí estarás conectado con todos nosotros y lógicamente tu logo, tu marca también estará aquí. Próximamente en la cancha, el show del gato y los 120 segundos del gato serán internacionales. Gracias a todos ustedes. Que tengan una feliz noche y Dios les pague por seguirme y por tanta audiencia. No somos nada los comunicadores sin cabro de ustedes. Feliz noche. Feliz...